...que hace la policía para determinar a los responsables de este caso, ¿verdad? Mariel, adelante, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alicia? Buenas tardes. Estamos aquí en el Callao, donde se intervino justo en San Judas Tadeo, en esta zona del Callao, muy cerca de aquí a cinco minutos, este vehículo, cerca de la diprobe del Callao, este vehículo negro que iba siendo manejado por José Carlos Solari Pozú, de 23 años, que ahora está en calidad de intervenir. Ustedes deben estar viendo las imágenes de este sujeto que ha sido detenido y que, además, según ha contado la policía, habría confesado que él manejaba ese auto el día de ayer en este crimen que ocurrió en San Miguel, donde esta familia perdió la vida atacada por sicarios que atacan a estas dos personas y finalmente a dos menores y a dos ancianos iban a bordo del vehículo. Según se sabe, según la información policial, este hombre ya sería el confeso de haber manejado y justo hoy también es intervenido manejando este vehículo. Pero hay que dar un detalle importante, Alicia. Estamos viendo el trabajo que vienen realizando los peritos en criminalística, la Fiscalía de San Miguel, que está aquí, y también la Fiscalía del Callao, que están haciendo la toma de huellas dactilares, que es importante para saber quiénes más estuvieron dentro de esta unidad. Según tenemos información, eran cinco las personas que iban en el interior, quien manejaba los tres sujetos que se ven en las cámaras de seguridad, que caminan y se desplazan hacia el vehículo de las víctimas, y una persona más que habría estado sentada en el lado de Copiloto, donde justo se ha encontrado también unas prendas y la tarjeta de propiedad de este vehículo. Quiero darte algunos detalles importantes que debemos rescatar, porque, por ejemplo, si hacemos una comparación con las características del vehículo que participa ayer en el crimen y que se ve llegar por las cámaras de seguridad, las características son las mismas, al menos en el tema de los faros. Pero un detalle importante, estas calcamonías que vemos pegadas en el capó y en la parte del parabrisas, no figuran en el vehículo que es captado por las cámaras de seguridad, así que habrían sido colocadas a último momento para despistar el trabajo policial. Además, y ves el borde de la placa, está también manchada con aerosol negro, y según nos han dicho también, ayer habrían utilizado placas imantadas, placas que han sido clonadas. Si vamos hacia la parte de atrás, quiero mostrar otro detalle en la placa. Es conocido también que los delincuentes, para despistar información, colocan esta cinta negra, que le dicen puta percha, en la parte de los números de las placas, para poder cambiar. Por ejemplo, ahí vemos que la placa es C8G019, pero justo en el lado de la C está toda la parte del pegamento, que han retirado una cinta ahí, que habrían pegado para poder desviar la información. Además, también en la parte de arriba de las lunas, estas letras que dice Evolution, son unas calcamonías que también habrían sido pegadas también hace solamente unas horas, para poder despistar. Sí, es Alicia, son nuevas. Además, mira el detalle de cómo han terminado las llantas también de la unidad de este sujeto, que iba manejando este vehículo, y que ha sido la intervención aquí en San Juan Sadeo, muy cerca a la de Iprobe del Callao. Son solamente cinco minutos. José Carlos Solari, POSU, de 23 años. Alicia. Reiterar entonces esos detalles que son importantes, ¿no? Porque entiendo que esta banda de sicarios, esta banda de delincuentes, ha intentado despistar a la policía colocando estas calcomanías blancas para que no se pueda reconocer el vehículo que aparece en las cámaras de seguridad. Astutos se creían, pero ¿cómo es que realmente logran detectar el vehículo y retener o detener al conductor, quien, según tu testimonio, según tu relato, ya habría confesado ante la policía que él era el que manejaba el vehículo el día de ayer para cometer este hecho de crimen contra la familia? Muy temprano nos decía el coronel Reboredo que ellos ya tenían identificado quién estaba detrás de esta organización criminal que se viene debatiendo el tema de cupos de construcción civil porque esa sería la razón de este crimen, ¿no? Ellos son una banda que se enfrentan por el cobro de cupos y nos comentaba que ya estaba identificado quién estaba detrás y también las personas que habrían participado. Es por eso que sabemos que por la mañana, cerca de nueve de la mañana, se realiza esta intervención aquí en Sajudas Tadeo donde se captura a este hombre que ya está en calidad de detenido, nos comentó la policía y que también nos ha comentado, aún no han habido declaraciones, pero sí hemos podido tener información cercana de nuestras fuentes policiales que él ya habría confesado haber manejado el vehículo. Además, hoy también iba manejando el vehículo en el que ha sido detenido y además, pues estos detalles importantes de las calcamonías que han colocado a última hora para tratar de despistar a la policía, ¿no? Además, ayer también habrían utilizado placas distintas que también es información que hemos recibido hace unos momentos. Alicia. Sí, precisamente estamos a doble ventana, doble pantalla para que nuestros televidentes puedan apreciar con claridad cómo estos delincuentes intentaron manipular el vehículo para despistar a la policía. Ahí lo tienen claramente. En su pantalla, al lado derecho, pueden ver las imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve el vehículo negro marca Toyota que viene por la avenida Ribagüero siguiendo el vehículo blanco donde viajaba toda la familia que era justamente su presa, sus víctimas, ¿no? Al darse cuenta que el auto, pues, se detiene en el semáforo en rojo hacen este giro en U y rápidamente se ve que de allí descienden estos tres sicarios. Ahí tienen ustedes la unidad. No tienen ningún tipo de calcomanías ni en la parte superior del parabrisas como tampoco en el faro del lado derecho. Es bastante clara ahí la imagen. Y ahora luce distinto. Según el conductor del vehículo que lo han pegado recién para despistar a la policía y el conductor ha confesado ante los agentes de investigación que él también manejaba el auto el día de ayer al momento de cometer este hecho de sicariato. ¿Dónde está él ahora? ¿Y él es el dueño del vehículo? ¿Quién es el responsable de esta unidad, Mariel? Alicia, no es el dueño del vehículo. El vehículo está a nombre de una mujer, de una persona que no vamos a dar su identidad porque puede ser incluso se ha robado esa información. Aún no la tenemos. Además, sabemos que se han manipulado las placas porque hemos visto que han sacado ese pegamento de la parte de atrás. Pero él ya ha sido llevado a la de PINCRE, España, a ser investigado por la división de homicidios, donde habíamos estado por la mañana, pues lo han encontrado aún en flagrancia. Recordemos que el delito ocurrió al mediodía en San Miguel, la tarde de ayer. Entonces, la intervención ha sido hoy a las 9 de la mañana. Ustedes deben estar viendo las imágenes de este hombre que ha sido detenido, que aquí no ha brindado declaraciones cuando ha salido, ha sido trasladado, pero ya está en manos de la policía, de la unidad de la división de homicidios de la de PINCRE, España. Y acá se vienen haciendo en paralelo estas diligencias en la diprobe del Callao, donde estaban peritos en criminalística el fiscal de San Miguel y el fiscal del Callao. También, pero la investigación quedaría en manos de la de PINCRE, España, que ya por la tarde darían una conferencia de prensa con más detalles de cómo habría sido este crimen. Pues hay que recordar que esta persona que está detenida en flagrancia debe pasar por el médico legal, debe aprobar una prueba de absorción atómica, porque puede decir muchas cosas, pero se le tiene que tomar la declaración con un fiscal. Se le tiene que hacer pruebas y pericias legales, medicina legal para poder determinar muchos detalles. Además, vemos cómo la policía está incluso tomando medidas, porque han tomado huellas del timón, han tomado huellas de las lunas, incluso en el borde de la puerta del piloto y del copiloto habían huellas que estaban ahí, que se notaban, que se notaban a simple vista, y esas también las han tomado. Adentro, como te comentaban, había unas prendas de vestir, la tarjeta de propiedad. Familiares de este hombre que ha sido detenido también han llegado acá, hicieron un poco de problemas, trataron de enfrentarse a la policía, están justo frente, colocados de aquí, de esta dependencia policial, mientras se realiza el trabajo de pericias, tanto como parte criminalística como de la fiscalía, que va tomando detalle y anote de cada cosa que encuentra en ese auto. Y por supuesto va a ser importante la información que este hombre brinde a la policía, detalles de quiénes más habrían participado. Lo que sabemos hace el momento es que eran cinco personas las que iban a bordo del vehículo, tanto el piloto, copiloto y tres personas más, que son las que bajaron y actuaron en ese acto criminal el día de ayer en San Miguel, Alicia. Un hecho totalmente planeado, ¿no? Siguiendo a toda esta familia de alias La Tota, estamos hablando de Israel San Román Doroteo, quien era el... al igual que su esposa, sus padres y sus tres hijos. Con ellos viajaba a bordo del auto blanco y finalmente les da muerte a todos excepto al joven de 17 años. Mi consulta ahora es sobre el loco Paul, porque el día de hoy ya la policía ha revelado que este sujeto estaría detrás de este ataque de sicariato, estaría detrás de la muerte de toda esta familia por esta guerra que tienen las mafias de cobro de cupos en construcción civil. ¿Qué se sabe del loco Paul? ¿Él está en una prisión? ¿Está fuera, ¿no? ¿Liderando a toda esta mafia? A ver, información que tenemos de parte del coronel Reboredo, información de la de Pinker, España, la unidad de homicidios, no nos ha dado el nombre del loco Paul, sin embargo, nos comenta que en el mundo de Lampa, en el tema de bandas de construcción civil se conocen y esa banda del loco Paul estaría enfrentada a la banda de ese señor al que se hacía conocer como Tota, la persona que ha sido atacada el día de ayer junto con su esposa y su familia. Y esta persona tenía como un tema pendiente por el tema de cobro de cupos en toda la zona de San Miguel, Pueblo Libre, en la zona del Callao, en la zona del Cercado de Lima, en la zona de Breña. Y me contaban que la modalidad es el cobro de cupos no solamente a construcciones grandes, sino también a viviendas de cualquier ciudadano. Es decir, ven a alguien que va a construir su casa y van a hacer un cobro de cupos de extorsión, un pago de por lo menos, piden de 500 a 1.000 soles semanales para que le den permiso o le autoricen que puedan construir en ese lugar. Lo mismo ocurre con las construcciones grandes que se observan, sobre todo, nos comentaba, en el cruce de Fossett con Venezuela o a la altura de Venezuela con Universitaria, donde nuevamente, igual, infiltran personas de la banda criminal estas construcciones para luego tratar de extorsionar y realizar cobros de cupos. Hemos reportado tantas veces ese tipo de hechos en distintas zonas de la capital. Perfecto, Mariel, completa y detallada la información a esta hora de la tarde. Vamos a regresar contigo más adelante porque Mariel Pipa continuará y acompañará a los agentes de la Policía Nacional en las pesquisas que vienen realizando el día de hoy. Como usted lo puede ver en las imágenes, ya ha sido encontrado y detectado el auto que utilizaron los sicarios para...